Hola, hoy les traigo un Get Ready With Me, una rutina de cómo me arreglo cuando no estoy en mi casa. Es una rutina medio rápido porque me tenía que ir. Les voy a mostrar qué productos tengo acá, cuáles priorizo y cuáles no en un momento de apuro. Obviamente primero me baño. Acá les dejo los productos que tengo en su casa, el shampoo, el acondicionador, el jabón. También tengo mi guante exfoliante y me lavo la cara en la ducha con esta leche de limpieza que me encanta. A mí esta línea del Vividra y al Verónico me encanta, la usé todo el verano, hace muy bonito el aroma que tiene. Acá intenté grabar un clip lavándome el pelo pero no se dan una idea lo difícil que es grabar adentro de la ducha. Algo que siempre hago y creo que no he mencionado mucho en mis videos es que primero me lavo el pelo y luego el cuerpo. Porque si uno primero se lava el cuerpo y luego la cabeza le caen los restos de shampoo y acondicionador en el cuerpo. Lo mismo con el tema de la cara, me la lavo más al final cuando estoy por salir. Hace bastante frío así que me dejo calentando la toalla. Crema de peinar, uso una que tiene mi abuela, me gusta muchísimo el aroma que tiene esta. La verdad no me parece algo tan esencial. Siempre me desenredo primero el pelo con las manos un poco y luego con un cepillo más grueso. Encima justo usé mi cepillo de gatito así que me llevó más tiempo de lo normal. Luego me lavé las manos porque no me gusta tocarme la cara si tengo algún otro producto y no me di cuenta de ponerme primero la crema de cara. Yo uso la Neutrogena Hydro Boost, he tenido la que es específica de la cara pero un día me compré la del cuerpo, la usé en la cara y me resultó exactamente igual, solo que es mucho más barata. Así que uso esa. Luego crema del cuerpo tengo esta de dab de vainilla que le queda poquito. Con el frío que hace trato de enfocarme en hidratarme y humectarme bien la piel, acá en el video obviamente muestro solamente la parte de los brazos por obvias razones. Luego me pongo un desodorante que tengo acá, es un tema al que tampoco le doy tanta importancia al aroma sino que cumple la función. Ya en mi habitación y para arreglarme el tema del pelo me pongo un poco de este que es un spray de capilatis de queratina que dice que tiene protección térmica pero no es un protector térmico específicamente. Me encanta que tiene aroma como a chocolate. Y ahora sí me seco el pelo, toda esta rutina que ustedes están viendo parece como muy detenida pero la verdad es que no me lleva demasiado tiempo. Como ven tenía puesta mi ropa de entrecasa para que no se me moje la ropa con la que luego iba a salir. Y me gusta hacerme como torsaditas cuando me seco el pelo para que quede cierto volumen o onditas en la parte de abajo. Hacía mucho frío y había mucha humedad pero no me lo quería planchar porque no tenía tiempo así que me puse directamente el sellador de puntas de Pantene que me gusta mucho como lo deja. Y luego un poco de este óleo extraordinario que traje una vez y le queda muy poquito. Por eso parece que me estoy poniendo un montón pero en verdad es porque no sale. Hice una mini pausa para tomarme un café. Me puse este protector solar porque es más fácil y más rápido de esparcirlo. Ahí sí ya me cambié porque estaba por salir. Y me maquillé muy rápidamente. Si ven que vino para el costado es porque ahí está el espejo. Tenía la idea de grabar más detenidamente el tema del maquillaje pero me tenía que ir así que no pude. Al principio me aplico la base simplemente para ponérmela en la piel y luego la difumino bien. No es que me aplico, ya la difumino. Me gusta hacerlo de este modo. Luego me volví a lavar los dientes porque me había tomado un café. Me bañé en perfume de vainilla, de la ropa, del cuerpo, todo. Acá les muestro mi outfit aunque la verdad no se ve demasiado porque el saco es medio grande y la chalina me tapa toda. Yo salí como si hubiesen menos 5 grados y la verdad que caminando tuve calor. Y después ya me volví para mi casa. Si quieren más videos de rutinas y tips para cuando están fuera de casa, díganme.